Miren, se da a conocer que ya comienza la búsqueda, que la Fiscalía General de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues ya activó los protocolos para su detención. Ya, ya Ernestina Godoy, la fiscal Ernestina Godoy, da a conocer que ya buscan tanto a Huerta como a Toledo para detenerlos. Le voy a compartir parte de la nota que publican en Sin Embargo MX, junto con, vamos, con información también de la agencia EFE. Dice, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya presentó ante un juez la acusación penal contra los exlegisladores Saúl Huerta y Mauricio Toledo y solicitó girar órdenes de aprehensión en su contra. La fiscal Ernestina Godoy recordó que Saúl Huerta es acusado por el delito de abuso sexual agravado y violación en contra de menores de 18 años, mientras que Toledo es investigado por enriquecimiento ilícito. Hemos activado los mecanismos de colaboración con las autoridades federales y de otras entidades federativas para localizar y presentar a las personas imputadas, aseguró. La funcionaria consideró que la Cámara de Diputados cumplió su función como depositaria de la soberanía popular al aprobar los desafueros de Saúl Huerta y de Mauricio Toledo. La Cámara de Diputados de México, erigida como jurado de procedencia, determinó este miércoles el desafuero del diputado Saúl Huerta. Es lo que ya le comentaba, también se determinó el desafuero de Toledo y pues bueno, ya van por ellos. Yo quiero insistir con esto. Se quejaban mucho los panistas, lo utilizaron como moneda de cambio, como utilizan todas las tragedias mexicanas. Obviamente, pues el hecho de un personaje así siendo acusado de una situación tan terrible, es una situación, no es una tragedia humana y mexicana absoluta. Este tipo acusado de violación por sus víctimas, pues menores de edad, por supuesto que tendría que enfrentar la justicia. Pero bueno, yo sé cómo son los panistas, lo utilizaron como moneda de cambio para sus fines políticos, de los más carroñeros, ¿no?, intentándolo hacer así. Los panistas, los pristas también. En el mismo caso con Toledo, primero fue Huerta, pero con Toledo obviamente también es una tragedia mexicana la corrupción. Y bueno, que se le investigue, que se le busque, que no se hagan guajes, que no se hagan guajes. Es importante que, pues, les localicen y grábenos.